Es un gusto siempre recibirlo a Santiago Montoya. Santiago, un gustazo, la verdad. Gracias por, sobre todo, por acercarte, por llegarte hasta acá, tomarte un tiempo, que sabemos que no tenés, para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Los veo todos muy alegres, pero no puedo acompañarlos yo en este momento. ¿El partido el domingo dónde lo viste? En la cancha Belgrano. Ah, estabas en la cancha. Sí, sí. ¿Tenías la esperanza de que se podía dar el milagro o...? Bueno, a ver, desde el punto de vista de lo que es Belgrano, pensé que en algún momento la camiseta iba a aflorar, por eso que baja desde la tribuna. Es decir, Belgrano es muy combativo y siempre la pelea, bueno, y muchas veces se ha salvado en extremis. Lo que yo no veía es que el equipo dentro de la cancha recogiera lo que baja desde la tribuna. Es decir, este fue un equipo, la verdad que se fue al descenso no como Belgrano. Ese es uno de las grandes frustraciones, además de irse al descenso, que no haya sido a lo Belgrano. Es decir, ha sido mentira lo que hemos cantado en la tribuna de que ha sido a lo Belgrano. La realidad es que este equipo no ha representado a la historia de Belgrano, no ha representado a la tribuna, no ha peleado adentro de la cancha con el compromiso que bajaba desde afuera. Y nos hemos ido sin pena ni gloria y eso no lo puedo soportar. El domingo, sin embargo, fui diciendo, bueno, en una de esas Belgrano la emboca. Era muy difícil, ¿no? Pero no se dio. Se lo preguntamos ayer a Diego Osela, esto que vos planteás. Si bien yo reconozco que el equipo, este de Diego Osela, mejoró en algo, por lo menos para mí, en algunos aspectos, mejoró en algo al de Bernardi. Yo ayer le decía, por esto que vos estás planteando, el partido con Lanús, sobre todo el primer tiempo con Lanús, yo vi un equipo que caminaba la cancha, que deambulaba, le pregunté si no le había llamado la atención y él me dijo que él creía que, bueno, en realidad sí, pero que el problema venía de antes. Me llamó mucho la atención que Belgrano fuera a jugar probablemente el partido más importante de los últimos tiempos, con ese frente a Lanús, con esa desidia o con esa falta de reacción. Bueno, pero lo vemos también con los racis, no podés tener los dos partidos decisivos que un punto, mirá la diferencia que hubiera sido un punto, o dos puntos, haberlos cosechado, ni hablar de haber ganado, y te hacen goles, pero aparte, ¿cómo te hacen goles? ¿El tipo hizo el gol del siglo como Maradona con los ingleses? No, el de Racing estaba abriendo la jeta, el cuatro abriendo la jeta, el corrilero, distraído los defensores, contra Lanús, gol apenas empieza el partido también, después del tercer gol, nadie le hace relevo al negro Quiroga que estaba afuera, es decir, comparto de todas maneras de que mejoró un poco, por lo menos de atrás hacia adelante, conocela, pero veamos la cosecha de puntos, realmente ha sido muy pobre la campaña de Belgrano, nadie puede querer salvarse, hay efectividades que son conducentes, como decíamos, no podés hacer una campaña sin ganar muchos partidos, y cosechando tampoco en diez finales, y pretender salvarte, pero además veamos cómo te podés ir al descenso con honor, yo veo el caso de Tigre, por ejemplo, la verdad, ojo, se fueron al descenso igual que nosotros, ahora si nosotros hubiéramos hecho la mitad de la campaña que hizo Tigre en los últimos partidos, estaríamos hablando de otra cosa, y lo que es peor, y acá voy a un tema más importante, es, ¿por qué motivo llegamos a este punto cuando las señales de que estábamos con una mala gestión deportiva venían de antes? Porque, lo que nosotros podríamos preguntarnos, y no es que quiero volver para atrás, lo que quiero es, en base a eso, por lo menos abrir, aprovechar este espacio que están ustedes y la conexión con la audiencia, que sé que todo el mundo los escucha, y si no los escucha ahora, los escucha luego. Señores, cuando hace dos años, dos años y medio, hicimos el pronóstico, de que lo que podía, perdón, el pronóstico, lo que podía pasar, recuerden que lo hicimos de manera compleja, no es que dijimos, puede pasar, sino que además lo fundamentamos, dijimos, nos va a costar traer refuerzos sobre el final, sobre cuando vienen los últimos partidos, les empiezan a pesar las piernas a los jugadores, no nos sale ninguna, recuerden lo que fue River, cuando lo mandamos al descenso nosotros, vino un jugador como Lamela, que es estrella en Europa, no daba un pase ni siquiera al ayudante de afuera que alcanza las pelotas, o sea, este es el problema de pelear el descenso. Toda esa dinámica la dijimos y se cumplió y era un pronóstico complejo. De manera, si hoy nos hubiéramos salvado del descenso, capaz que estaríamos festejando y nos iríamos el año que viene, porque como no entendemos que la política deportiva de Belgrano es el problema, entonces hoy nos fuimos al descenso y para proyectar a futuro y les quiero decir a los hinchas de Belgrano que si hay de algo que me quisiera aprovechar porque hace un par de años anduvimos por todos lados y nos pegaron un montón de cascotazos por haber dicho este pronóstico. Andabas por la tabla, ¿se acuerdan? No, pero aparte, ¿saben los insultos que hemos tenido? No, no, y aparte, nos consta a nosotros de las cosas que decían ¿saben los insultos? Bueno, ustedes acá lo deben saber por los oyentes, pero ustedes no tienen idea llamadas por teléfono a cualquiera de la agrupación nuestra, pero ustedes no saben la cantidad de cosas, señores, lo único que nosotros intentamos hacer fue alertar del riesgo que podía sufrir Belgrano. Hoy les quiero decir que si no cambiamos ya, Belgrano está en mayor riesgo todavía. Por empezar, me he preocupado a medida que esta situación se agravaba de hablar con los dirigentes del fútbol argentino y me decían cuidado Santiago que el riesgo de caer al Nacional B y terminar en el Federal A es un riesgo cierto porque un equipo que se derrumba sin un plantel y que tenga una columna vertebral, que muchas veces los jugadores se van todos, que hay que volver a armarse de nuevo con una comisión directiva que a veces queda quebrada y con una moral que está quebrada, puede entrar en una espiral que con este régimen que hay muchos descensos del Nacional B al Federal A y solamente muy pocas posibilidades de subir, estás más cerca de irte al Federal A que de subir a la primera. Y además de esto, un segundo riesgo que es el riesgo institucional, aunque no desciendas al Federal A, que con esta gestión deportiva puede pasar, el otro riesgo es estacionarse en el Nacional B y estacionarse en el Nacional B para el crecimiento maravilloso que había tenido Belgrano en socios, en envergadura institucional, en otras disciplinas, es igual una catástrofe porque empezás a quedarte afuera del desarrollo de juveniles de alto valor, se colapsa tu presupuesto, empezás a hacer un equipo, una institución cada vez más mediocre, además de ser un equipo de fútbol mediocre, que es lo que hemos sido. Entonces, ya una vez nos insultaron y yo humildemente les pido a través de ustedes, a todos los hinchas de Belgrano, que por favor escuchen, que además de insultarnos, de putearnos y decir todo lo que quieran de nosotros, por favor no cometan el error de nuevo porque yo no hablo por mí solo, nosotros somos un equipo, señores, además de esto somos un equipo que llevamos cinco años y yo les hablo con lo que analizamos con el Chiche Sosa, con Marteloto, con Boneto, no estamos inventando, señores, por favor escúchenos. Santiago, lo que pasa es que para lo que viene no hay elecciones ahora, falta un año para la elección. Un año. Sí, bueno. Entonces, digo yo en este panorama, a mí me preocuparon una, ya la dijiste recién, ayer cuando hablábamos con Osela, yo siempre estuve preocupado y aquí gritaba, por favor, con el nueve y el nueve y ayer me di cuenta que sí fue a buscar Belgrano nueve pero no quería venir ninguno. Cuando lo nombró a Salinas, Salinas jugó un partido en Vélez y cuando Belgrano le ofreció venir a Córdoba, Salinas le dijo que no. ¿Por qué los jugadores no quieren venir? A ver, déjeme, primero que nada le pido disculpas por la ansiedad de aprovechar el ratito y haber pisado un poquito sus palabras. Está bien. Discúlpeme, por favor. Mire, eso no lo puedo aceptar de ninguna manera porque, a ver, sí es cierto que esto se dice en Córdoba pero a los hinchas de Belgrano se les han vendido muchos buzones. A los hinchas de Belgrano que en su casa tienen buzones, les pido que empiecen a abrirlos y vean que en realidad no eran verdaderos. Este es uno de los buzones. ¿Cómo puede ser que Godoy Cruz me arme un plantel? ¿Que San Martín de San Juan tiene algún delantero? ¿Qué Atlético Tucumán puede llevar a alguno? ¿Qué San Martín de Tucumán puede llevar a alguno? ¿Qué patronato puede tener a alguno? Señores, esto es mentira. ¿Qué pasa con Osela? Yo no dudo las palabras de Osela pero Osela, ustedes saben que Osela es el DT. ¿Acaso Osela es el que negocia con el mundo del fútbol para ver si puede traer un delantero? Además de esto no nos olvidemos algo. Estamos poniendo el foco como si lo único que ha ocurrido en Belgrano es que en los últimos 10 partidos no acertamos con los refuerzos. Señores, nos fuimos al descenso por 3 años de gestión deportiva. Repito, les pido por favor, acá hay 4 expertos en fútbol, desmiéntanme. ¿Es verdad o es mentira que Belgrano se va al descenso por el promedio de 3 años de gestión deportiva? Entonces, ¿qué tiene que ver lo que ha pasado en los últimos 10 partidos con Osela? ¿Cómo puede ser que consigan 9 defensas y justicia y no Belgrano? Esto es mentira, señores, es mentira. ¿Y cuál es la mentira? No, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué no venían? No, ¿qué no querían venir? ¿No se quería pagar lo que valen, Santiago? Volvamos a esto, vamos a esto solamente para mostrar una y vamos a cosas que usted puede googlear ahora o la audiencia. Belgrano ofrece 2 millones de dólares por San Pedro. Sí, muy bien, a Rosario Central. Rosario Central avisa, miren, no alcanza 2 millones de dólares, tienen que estirarse. Entiendo que querían 2 millones y medio de dólares. Está bien, puede pasar que vos vas con una oferta y el otro no te la acepta. Sí. O sea, ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Quién vino después? Porque si vos tenés dos palos para gastar en San Pedro, por un millón novecientos no viene nadie de toda Sudamérica, porque estamos hablando que vos no necesariamente tenés que traer un nuevo argentino, podrías haber traído un colombiano, un otro. O sea, si aceptan venir a talleres, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dairro Moreno. O sea, a talleres sí, a Belgrano no. Cobra un poquito más, ¿no? Moreno. Más que un millón novecientos mil dólares. Unas moneditas más. Más que un millón novecientos mil dólares. No, no, perdón. Cobra unas moneditas más, pero bueno, está bien. Bueno, perdón, ese es uno, también hay otros, es decir, mencioné solo el caso del colombiano que vino a talleres. Quiero pensar que si tengo dos millones de dólares, salgo diciendo por dos millones de dólares quién viene y alguien va a venir, que haga un gol de vez en cuando. Que haga un gol de vez en cuando. Escúcheme, ni siquiera los números más absurdos cierran. Se nos fue el lema. Recordemos por qué se fue el lema cuando dicen no quiso quedarse en Belgrano. Señores, nosotros somos especialistas en no querer escuchar lo que no queremos oír. Por ejemplo, vamos al caso Lavallén. Lavallén se fue con palabras desafortunadas. Sí. No estuvo acertado en las palabras. Pero acá en cierta medida me solidarizo porque yo a veces he tenido palabras desafortunadas por las cuales de nuevo les pido disculpas especialmente a la audiencia pero también a ustedes y no necesariamente con ustedes. Yo a veces en mi pasión, bueno, me he equivocado, les pido perdón por eso, pero no han reflejado mi verdadero sentimiento como hincha de Belgrano que lo único que me importa es que a Belgrano le vaya bien. Yo le abro el espacio a Lavallén sin haber hablado jamás con él porque ni siquiera lo crucé en un aeropuerto de que quizá lo que quiso decir que me parece que era flaco, acá no me cierran los refuerzos, que es a mí lo que me llegaba por otros circuitos y salió y dijo algo que bueno, se equivocó con lo que dijo. Pero miren esto, lo demonizamos a Lavallén que tiró la última bengala, correcto, la primera bengala realmente creo que la tiramos nosotros cuando anduvimos haciéndonos putear por todos lados con las tablas del descenso. La última la tiró Lavallén que expuso que la comisión directiva tiene un proceso perverso, perverso, inútil, inconducente para el cierre. El tipo no sabía con qué plantel jugaba y el tipo quería dar el salto. Señores, si no hubiera sido por Lavallén que juntó 40 puntos nosotros no hubiéramos ido al descenso 10 fechas antes y nosotros lo puteamos a Lavallén. Esos somos los hinchas de Belgrano, yo soy uno. Entonces digo, a mí me parece que el proceso de toma de decisiones de Belgrano y por eso yo ayer una cosa que dije es que la comisión directiva de la cara, esta es una situación increíble, ha salido Osela a dar la cara, Olave ha renunciado por quien le pido a los hinchas de Belgrano respeto a pesar de que indudablemente a ver, la gestión deportiva pasó por él, no podemos evitarlo, pero señores, Olave hizo mucho por ver, es decir, está bien, correte porque esto no anduvo, pero como hinchas, como ídolos de Belgrano lo tenemos que respetar a Olave, no puedo estar leyendo las puteadas que leo. Sí, bueno, ayer Osela Santiago dijo en parte esto, que le parecía a él que la despedida de Olave no había sido digna a lo que representaba que era injusto que se fuera como se fue siendo lo que vos planteas, una figura, una figura. Y además se refirió a la conferencia de prensa de Franceschi, porque en el medio también hay una historia, escribió anoche Tiago Olave, su hijo, tratándolo de impresentable al presidente de Belgrano con los dichos de Osela. Sí, igual a mí no me importa lo que diga él. No, no, no. Es más importante lo que diga Olave. Está bien, está bien, pero hay un sentimiento. Es muy bueno. El hijo de Olave y el primo de Olave y el sobrino de Olave ¿qué dijo? No me importa. Muy bueno. Ya sé que a vos, ya sé que a vos poco te importa lo que pasa. Aparte hay que mirar para eso. Está bien todo eso para analizar, pero ahora hay que mirar para adelante. Por ejemplo, no, está bien, Mati, Mati, sí, por favor, porque entiendo que el hijo de Olave debe saber algo de linterna, ¿no? En la casa. Y la abuela también. La abuelita también. Santiago, pero por ejemplo, aprovechándonos de lo de Olave, ¿qué pensás del manager deportivo? ¿Por qué es una figura discutida en Argentina? Bueno... Porque, por ejemplo, el carácter que yo te veo de gestión y todos los puestos que has ocupado, si vos pones un gerente deportivo, un tipo, por ejemplo, Villa, que trabaja con vos, o Martel Oto, quien fuera. Es de Sosa. Sosa, perdón. No, perdón, si fuera el caso, yo había planteado porque yo soy, tengo una amistad con el presidente River y conozco la relación y el puesto que ocupa Francescoli. Sí. Entonces él tiene Francescoli, por otro lado, digamos, la dirección deportiva y yo me imaginaba, ojo que, no quiero, a otro ídolo de Belgrano que no voy a mencionar ahora porque no quiero comprometerlo, le habíamos imaginado que le íbamos a ofrecer a él el manager deportivo y la dirección deportiva, ya saben ustedes, es el Chiche Sosa. El Chiche, el Chiche. Pero yo no veo, no veo, por ejemplo, en esta función y en abstracto que venga Chiche Sosa, Santiago, vos sabes que Mendoza nos va a rendir, mira como la peleta, no, Chiche, Santiago nos va a rendir y que Montoya le diga, ah, bueno, Chiche, si vos me lo decís, traelo. Es una figura que no está bien aceitada en el fútbol, por eso quiero saber que... Bueno, a ver, hay que saber apoyarse en los especialistas en el área de especialidad que uno no maneja y en este caso estamos hablando de una comisión directiva encabezada por alguien que no es hincha de Belgrano, que además es de otra disciplina porque entiendo que es del rugby y cuya formación profesional es en el área de la historia, digamos, es decir... Profesor de historia. Profesor de historia, con lo cual, digamos, lo que yo me imaginaría es que es más que importante en un caso así, sobre todo, tener a alguien que sepa de fútbol en ese lugar, digamos, porque de lo contrario, ¿quién toma las decisiones? Hay que ver que en Belgrano es importante este tema. Por eso, acá es donde estamos cayendo a esto, que es lo que estoy pidiendo. Señores, la comisión directiva den la cara, hasta Pérez dio la cara en ese descenso de mente que tuvimos en el 2007. ¿2007 fue? ¿2007? 2007. Señores, Pérez vino y dijo, señores, yo asumo la responsabilidad de este descenso. Así que acá la responsabilidad es de Olave. El día que le metamos un escáner en la cabeza a Olave o a Osela, capaz que nos enteremos con que querían hacer otras cosas y no les dejaban, que es lo que sugieren muchos de los trascendidos de esto que ustedes mismos han mencionado. Señores, en un club de fútbol, si nosotros nos fuéramos el descenso en ferro, que tiene 10 disciplinas centenarias, de las cuales de las cuales Ferro forma parte de, digamos, es muy trascendente su desempeño, no es el fútbol, es un capítulo más de una institución que es diferente, pero Belgrano es un club donde el fútbol es el núcleo. Nosotros no podemos pensar que Olave y Osela asumen esta responsabilidad y yo, por lo tanto, pido que den la cara la comisión directiva y se hagan responsables de esto. Pero esto no es por cortarles una feta a ellos o por dañarlos. ¿Sabés cuál es el problema? Vos recién dijiste lo que me importa es lo que viene para adelante en Belgrano. Yo te pregunto, si nosotros no tenemos un buen diagnóstico, ¿cómo vamos a aplicar un buen remedio, un buen tratamiento para salir de esta situación? Pero habló el presidente el otro día, dio la cara en la conferencia de prensa. Bueno, digo, porque esto que planteás vos como que también se hizo de alguna forma responsable de, está bien, los que se fueron son a Osela. Pérez dijo asumo toda la responsabilidad por este descenso. Para mí la conferencia de Francesca la hace para mostrar la salida primero de Olave. Para mí lo que hicieron fue, es decir, yo, mira que consumo esto de estas cosas, no quiero decir que alguien no lo haya dicho por ahí, pero no ha tomado una presencia protagónica, es decir, salga a la comisión directiva además en pleno y diga, señores, nosotros somos responsables de esto y hemos hecho esta autocrítica porque a nosotros nos quedó un año de gestión. A usted le quedó claro por nuestro comunicado que nosotros golpistas no somos, se tienen que quedar para completar el mandato institucional en Belgrano. Ahora lo que sí, no quiero que entreguen Belgrano en el federal. Les pido a los hinchas de Belgrano que de manera pacífica, respetuosa, no tenemos que, no quiero pintar, no quiero nada de ese tipo, pero de alguna manera tenemos que exigir que ellos se hagan responsables, que hagan una autocrítica verdadera y que nos muestren qué es lo que van a cambiar para sacarnos de volvernos a primera. ¿Te parece a vos, Santiago, que Belgrano termina descendiendo porque Armando Pérez se corre un poco de la escena, deja un poco el camino abierto hacia los nuevos dirigentes? Digo, porque todos sabemos, incluido vos, como hincha y como aparte dirigente, que Armando Pérez manejó de una manera futbolísticamente sobre todo en el 2011 para acá en su socio creo que particular que fue Cialinki a este Belgrano de primero pero me parece que desde la decisión de él cuando sale hacia conducir AFA y después que empezó a perder un poco el protagonismo de hecho Osela ayer nos reconoce de alguna manera que no lo trae Pérez no tuvo la bendición de Pérez para que él viniera en el último pero el anterior a Bernardi sí a Bernardi sí de hecho habló con nosotros ¿Cuánto influyó Bernardi en este descenso? Yo creo que gran parte por supuesto Tiene una cuota aparte importante Bueno, miren usted me pregunta por Pérez Sí Y yo les quiero decir que yo considero personalmente esto no compromete necesariamente a la agrupación de la cual soy referente que Pérez es un reverendo y responsable ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en una asamblea presente y quizá algunos de ustedes también cuando él dijo ante los rumores de que iba a ir a AFA le dijo a la asamblea señores yo no voy a hacer nada que estos socios en la asamblea no decidan yo estuve en esa asamblea atrás cartón se fue a la AFA sin consultar a nadie o sea le mintió a la asamblea le mintió Pérez y después se fue a AFA el AFA el AFA dejó un desastre el AFA dejó un desastre todo el mundo odió a Pérez es más a mí me han llegado a decir que se vaya Pérez y que quede claro que no tiene nada que ver con Belgrano a ver si termina la hostilidad institucional con Belgrano que yo no voy a decir que lo mandaron ellos al desastre de tener hostilidad contra Belgrano por Pérez sí señor así pasó a continuación Pérez agarra y bendice a un empleado de la empresa de él que es el actual presidente de Belgrano a sabiendas de que el hombre era un asistente que él tenía cuando él Pérez ocupaba el lugar de presidente pero está dejando el presidente a alguien que no es hincha de Belgrano a alguien que no tiene una profesión vinculada a la administración o a la gestión de ninguna organización y alguien además que no sabe de fútbol yo no me doy cuenta que estoy dejando un enfermero al frente de un hospital de alta complejidad pero usted participó en las últimas reacciones está bien yo participé y quién le ganó a usted yo participé pero quién le ganó quién me ganó le ganó Franceschi bueno está bien pero lo votó la gente no es que Armando Pérez vino en un avión lo trajo Franceschi lo eligió el hincha de socio en una elección usted lo que me está diciendo es en realidad que la responsabilidad la tendrían Pérez y los socios que eligieron a Franceschi no ¿por qué le faltó? y sí claramente ¿y quién eligió el presidente? pero Armando Pérez miren ¿sabe qué? yo creo de alguna manera también quiero hacer mi autocrítica de alguna manera no habré logrado llegar porque recién les hablé de que los hinchas de Belgrano hemos comprado muchos buzones uno de los buzones que compramos y que nos vendió Pérez y que nadie salió a decir miren yo solamente cuento dos anécdotas o cuando cuento a los presidentes de los clubes de AFA pero la más importante es cuando le conté al presidente del Barcelona que en Argentina había en Córdoba un equipo que se llama Belgrano y que los hinchas y toda la prensa de Córdoba compra que el dirigente que es Pérez les dicen los presidentes no tienen que ser hinchas del club de fútbol ¿cómo? ¿qué me estás diciendo? se miraban te repito vos por ejemplo no tendrías que ser hincha del Barcelona y me dicen no conozco ningún presidente de ningún club de Europa que no sea hincha del club que presidente y acá en Argentina lo mismo yo sé que usted me mira extrañado no hay ningún presidente de un club que no sea hincha del club y Pérez instaló eso en Córdoba muchos hinchas de Belgrano me incluyo compramos ese buzón y bueno y terminamos eligiendo una comisión directiva que no está preparada ahora la tenemos que acompañar pero fíjense ustedes como no hay nada que sea incoherente me ponen por ahí pero ustedes que hicieron para flaco tengo la nota firmada por mesa de entradas de Belgrano firmada el 15 de mayo fíjense que las elecciones fueron en abril poniendo a disposición el equipo deportivo nuestro y todo porque nosotros no es que obviamente teníamos la bola de cristal pero sabíamos que era una comisión débil y hay otro factor la pregunta es cómo fue la incorporación de los nuevos miembros que entraban a la gestión de la comisión directiva porque estoy cansado de que periodistas de Córdoba en off me digan de que parte de los miembros de la comisión directiva eran tremendamente críticos con la gestión la injerencia de Pérez adentro que además hablamos de Pérez como si se hubiera ido y es manager o algo no sé gerente director ejecutivo no sé que es en Belgrano tiene su puesto tiene un puesto en Belgrano habrá que ver si toma decisiones bueno pero hasta Bernardi las tomó y así nos está yendo lo que quiero decir es cuando uno se mete en una comisión directiva y eso no va solamente por el que dejó Pérez y del cual después si se alejó lo dejó sin comando no sé quién carajo lo acompaña pero el resto de la comisión directiva no pueden empezar a criticarse entre ellos imagínense acá tengo mire le cuento a la audiencia acá hay cuatro periodistas más alguien más que está filmando el productor el productor ahora filman son cinco fabuloso y acá veo en la sala hay dos personas más otro producto usted imagínense que estas seis personas que están acá siete hablo no de mí sino de los demás están todos peleándose y hablando mal de uno yo cuando venía llegué unos minutos antes ninguno me dijo no mirá pero las cosas que te pregunte Matías son todas boludeces no le des bola ninguno me dijo lo que pasa es que llegó tarde pero señores digo cuando vos tenés que ser responsable si vos en una familia en una producción de radio en una sociedad anónima o en una SRL vos constituís el grupo y los que forman parte del grupo una semana más tarde por todos lados te llega que andan hablando mal de este del otro y criticándose y diciéndote y eso pasa en Belgrano ustedes saben que eso pasó en Belgrano desde el comienzo entonces creo que la comisión directiva en bloque tiene responsabilidad por este desastre y como ven y quedó claro nosotros no estamos buscando darles el golpe y que renuncien ahora queremos que sigan hasta que completen su mandato pero estoy diciendo señores cambien la manera de hacer esto o le van a causar un daño histórico a Belgrano ustedes se van a presentar en las próximas elecciones bueno eso va a depender de que los socios crean que nosotros podemos jugar un papel hasta ahora digamos el papel que hemos jugado ha sido ser una voz para tratar de advertir de los riesgos que corre Belgrano si lográramos un cambio digamos una reinvención por parte de la comisión directiva y una gestión deportiva súper exitosa extraordinaria y nosotros vemos que Belgrano realmente está apuntando a lo más alto nosotros por ahí sentiríamos que nos conviene estar como oposición para ver si podemos mejorar algo pero lo que yo les quiero decir es que acá lo importante no es la ambición que nosotros podamos tener sino ver de qué manera podemos ayudar a Belgrano nosotros estamos a mí me parece y esto y hoy también porque Santiago por ejemplo si te llaman a ver Montoya nos juntemos vamos a ver qué se puede aportar desde todo punto de vista para hoy en Belgrano pero mire si presenté una nota por escrito por escrito la tengo firmada por Secretaría del Club el 15 de mayo 2017 señores no nos contestaron la nota ni siquiera diciendo mire váyanse a la mierda ni siquiera eso nos dijeron entonces les quiero decir terminenla ya con que nosotros no hicimos nada nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer y fuimos impotentes Santiago posiblemente yo me equivoqué como principal referente y bueno no fuimos capaces ahora qué va a ser a futuro disculpame Matías nada más para cerrar de que qué va a ser a futuro lo que quiera el hincha de Belgrano es decir ahora lo principal es apuntalar a la comisión directiva que termine el mandato eso es lo que nosotros buscamos apuntalar en el sentido pero muchachos cambien porque si no nos vamos al federal esto es lo que nosotros decimos pero cambien ¿qué es cambien? cambien el primer cambio un cambio sustancial bueno a ver presentense a la asamblea el día de la asamblea tomen la palabra utilicen todos esos mecanismos distractivos plantar gente socios que piden la palabra vos tenés que hacer una cola entre 35 para decir y después cuando deciste tres palabras te corta el sonido te cortan digamos dejen las boludeces y hagamos algo importante de la asamblea entonces nosotros vamos a esperar respetuosamente que ellos tomen esta iniciativa de decir señores acá estamos todos arriba hemos cometido estos errores porque son autocríticas de verdad y a partir de ahora vamos a hacer esto otro y sobre la base de una reinvención de ellos mismos en cómo funcionan como comisión directiva y cómo se toman las decisiones deportivas en Belgrano y cuidado que esto no puede tomar escúchame miren que ahora entro en partes delicadas a mí siempre me ha llamado la atención que porción baja del presupuesto de Belgrano según lo que informan en las asambleas se dedica al fútbol profesional siendo que Belgrano principalmente fútbol les digo señores plan torniquete el torniquete es molesto un torniquete te lo aplican por ejemplo en el brazo cuando vos tenés una estima de droga para que no te desangres es molesto pero te salva la vida bueno señores plan torniquete con el presupuesto de Belgrano plan torniquete es decir todos los usos de recursos que no sean afectados al plantel profesional para poder ascender a la superliga lo antes posible tienen que quedar reasignados no puede haber un presupuesto de Belgrano que distraiga recursos en nada que no sea señores bueno habrá que pedirle ayuda a institutos no seamos soberbios existe un club de Córdoba y pero que va a echar gente no existe un club de Córdoba que tiene otras disciplinas que por ejemplo de hecho creo que están disputando ahora en básquet o no sé en cual perdóname ah vos querés direccionar cajas chicas no yo lo que digo es si vos te reorganizas que vos le das a cada departamento de las otras disciplinas que tenés una autonomía para gestionar la consecución de sus propios recursos y que funcionen con sus propios recursos vos podés quizás seguir mira instituto está hace un montón de años en el nacional B y sin embargo tiene otro departamento me parece que es el de básquet el de básquet con cabaleta y están disputando ahí arriba primera división entonces señores fíjense lo que les estoy diciendo se puede no tener fondos de superliga y llevar a cabo otras disciplinas pero señores no pueden salir los recursos del fútbol es decir a mí lo que me llega la información que nosotros tenemos es que hay grupos políticos que han colonizado internamente Belgrano y que esto explica un aumento fuertísimo en la cantidad de empleo de Belgrano por supuesto que la comisión directiva puede explicar que esto no es cierto y además que sea cierto porque también un día explicaron cuánto era el presupuesto por la tribuna que iban a construir para eludir la asamblea extraordinaria y después resultó siendo mentira hasta el propio Pérez dijo cuando empezamos sabíamos que iba a costar 37 millones y nos terminó costando 90 pero la realidad es que en la asamblea informaron 14 yo estuve presente entonces quiere decir que Pérez sabía que eran 37 y informó 14 para eludir la asamblea por favor les pido a la comisión directiva que en la asamblea próxima no nos mientan por favor no nos mientan y déjense de joder con la venta de juveniles y de jugadores déjense de joder no es momento de seguir vendiendo jugadores ese fue el mensaje de Franceschi y te iba a preguntar eso sobre la venta de jugadores para armar el equipo del Nacional B pero si no cuál es la otra forma económica déjanos ver la realidad del presupuesto qué presupuesto es a ver yo te quiero decir una cosa Godoy Cruz el presidente Godoy Cruz nos informó a través de uno de nuestros de nuestros informantes digamos no no colegas que están con el grupo nuestro que es muy amigo que Godoy Cruz tiene esto pasó el día del partido o sea este fin de semana el sábado a la noche una cena acá yo tengo cuatro mil socios que me pagan la cuota en Godoy Cruz cuatro mil socios que pagan la cuota el que se fue al descenso fue Belgrano y el que no se fue al descenso fue Godoy Cruz en ese partido cuatro mil socios que pagan la cuota entonces yo les por supuesto que concentran todo en el fútbol lo que quiero decirles cómo yo puedo tener la cantidad de socios que tiene Belgrano y tener el problema que tiene Belgrano algo está pasando en Belgrano por eso yo les pido a la comisión directiva que además del mensaje podemos decir político de asumir las responsabilidades de una verdadera autocrítica y todo lo demás se dejen de joder de mentirnos no nos mientan más no es momento de mentirnos y si alguien quiere ser rector de la Universidad Nacional de Córdoba o si quiere tener otro cargo político en Córdoba además de esto les digo los hechos de Belgrano ¿se acuerdan que de eso nos acusaban a nosotros? ¿crees que es el momento en tu visión deportiva de que si Alinsky se haga cargo de este equipo en el Nacional B? no sé si puedo contestar eso de manera válida porque lo quiero tanto al ruso que digamos que soy capaz de decir veniste corriendo digamos ¿no es cierto? pienso que si el ruso volviera no tendría que dejar yo sé algo digamos que muchas veces le comenté a él digamos como amigo y demás fue que él tenía que plantarse más firme con el tema de refuerzos como él es tan buen técnico es capaz de sacarle jugo a las piedras pero acá vayamos a un hecho concreto y esto me lo han dicho también repito esto me lo dijo me lo han dicho los principales niveles del fútbol argentino el único técnico que soporta que le saquen al mejor jugador del plantel en todos los torneos y a veces a mitad del torneo se lo vendan y después sigue en pies y en Iqui cuando estaba en Belgrano es decir encima valores les recuerdo que el Mudo Vázquez yo me acuerdo que en esa época le dije a Pérez pero Armando ¿por qué lo vende a Vázquez ahora? ¿no ve que estamos a punto de pelear un campeonato? de hecho salimos subcampeones 2016 claro entonces me dice es que necesitamos la plata necesitamos la plata bueno y resulta que después creo que todavía hoy no se cobró el Mudo Vázquez es decir hay cosas que no puedo aceptarlas otro de los buzones que compramos los hinchas de Belgrano miren que ya van varios buzones digo por eso creo que el hincha de Belgrano también tiene que hacer una autocrítica empezando por mí digamos perdónenme porque hemos comprado muchos buzones y uno de los buzones era el tema de las ventas de los jugadores por motivos económicos y resulta que después nos enteramos por ejemplo la de Celarayán Celarayán me llegó a través mío porque estoy vinculado a gente especializada en los movimientos internacionales en esta yo participo de algunos organismos que vigilan el lavado de dinero y todas esas cosas y si bien esto no era un lavado de dinero pero ellos miran las operaciones y nosotros sabíamos de que no había pagos por Celarayán y de adentro de la comisión directiva supimos que dos años más tarde andaban persiguiendo al de México para que pague una cuota de Celarayán con el modo basque no necesito decirlo porque lo han informado ustedes mismos entonces digo estoy harto de las ventas en condiciones ruinosas de jugadores de Belgrano y nosotros estamos en el Nacional B entonces la verdad si fuera a los socios exigir de que no haya más la venta que los socios formen una comisión no formada por socios que dependan de la comisión directiva para que no se apruebe más una venta de un jugador por lo menos hasta que Belgrano hacienda de nuevo Superliga por eso dije plan torniquete todo el presupuesto asignado únicamente al fútbol de última si no sabemos tengamos la humildad de pedirle al instituto cuéntenos como hacen para mantener otras actividades porque no me gustaría que Belgrano pierda esto que hacen del show de pasear perros por alberdi vacunar perros y todas las otras cosas digamos que hacen por supuesto el fútbol femenino es prioridad porque en AFA también están haciendo esto todo esto hay que tratar de mantenerlo las actividades culturales el otro pero señores tiene que ser organizado de otra manera porque acá los recursos tienen que ir al fútbol y si alguien quiere hacer campaña para algo que la haga con fondos propios si ibas a decir algo no no la última la última realmente querés ser presidente de Belgrano yo te siento te escucho y a mi me queda la sensación que te sentís más cómodo en la oposición creo que en la charla lo nombraste en algún momento el tema de que por ahí nos quedamos más cómodos como oposición a mi me gustaría escucharte cuando hablamos del tema de las elecciones yo quiero ser el presidente de Belgrano esta es la sensación mía pero Matías uno no puede ir a una elección vos sabés el esfuerzo personal incluso económico y no querer ser presidente de Belgrano como no voy a mira yo te cuento mi historia que yo jugué al fútbol en Córdoba fui adquirido de la U y obviamente la U queda más cerca de mi casa de la casa de mis padres en Alto Alberdi que lo que quedaba Belgrano pero la idea era uno podía llegar a la U si uno andaba bien en la U tenía cierta posibilidad como hizo bueno un compañero mío fue Cantarini que jugábamos en las inferiores de la U juntos y yo tenía el sueño de jugar un día ponerme la camiseta de Belgrano por supuesto que era demasiado malo no llegué pero bueno entonces después digo bueno puedo representar a Belgrano como presidente eventualmente cuando yo me lancé la vez anterior fue porque sentía que tenía algo que era devolverle la ambición deportiva a Belgrano que sentía que Belgrano es como que estaba cerca del campeonato y no lo intentaba no lo intentaba la verdad que yo tengo el deseo de ser presidente de Belgrano pero mis deseos importan un carajo acá lo único que importa es Belgrano si yo tengo algo para ofrecerle a Belgrano ahora si quiero ser presidente de Belgrano pero como no quiero avanzar por este lado porque implicaría estar ofreciéndome como para que los socios desplacen a la comisión directiva actual y ofrecerme yo quiero que quede claro que nosotros no solamente que hemos presentado formalmente la nota de que la comisión directiva tiene que terminar su mandato sino que además por abajo ninguno de los que se presenten en la asamblea si es que alguien lo hace y piden la renuncia de la comisión directiva o la elección anticipada ninguno le van a poder encontrar que pertenece a nuestra agrupación o a nuestro núcleo o que lo mandamos nosotros si existe eso es algo plantado como alguna vez nos plantaron algo pero la realidad es que de acá a un año si estos tipos no se recuperan y se siguen así creo que y si nosotros además hemos mejorado porque tenemos que reconocer de que tenemos que mejorar digamos siempre hay que mejorar ¿no es cierto? porque nosotros no que queremos que Belgrano no se vaya al federal nosotros queremos ser campeones de la superliga o por lo menos estar cerca ¿y quién no? ¿quién no pretendería? pero para eso mira yo no te puedo prometer que vamos a ser campeones ¿sabes lo que yo te puedo prometer? intentarlo y bueno pero todo el mundo intenta ¿quién no puede haber directivos que no quieran ser de... Pérez no quiso ser campeón ¿cómo? Pérez no quiso que Belgrano intentara un campeonato Pérez no lo quiso ¿cómo me gustaría que lo trajeran acá al piso a ver si en la cara se atreve a negar que yo le dije Armando ¿por qué no le decimos a la asamblea a la gente mira intentemos un refuerzo más un refuerzo fíjense que un refuerzo no hay plata me decía bueno ¿por qué no le decimos a la gente? miren si hacemos una cuota extra podemos intentar traer un refuerzo en tal puesto y yo no les puedo prometer que vamos a ser campeones pero lo podemos intentar no lo hizo no lo hizo y cada vez que estábamos cerca cada vez debilitábamos el plantel con una venta que no se cobraba entonces yo también pongo en duda si en el descenso anterior no nos fuimos a propósito porque si yo me estoy yendo al descenso y pongo el técnico Mario Grigual que me merece el mayor dolor respeto como un señor respetable pero era técnico era técnico jubilado del fútbol femenino de la tercera de Racing de Avellaneda o sea repito la tercera no la primera de fútbol femenino de Racing de Avellaneda jubilado y yo me estoy yendo al descenso y pongo ese técnico en la primera de Belgrano en lugar de Ramaciotti y Primo que estaba haciendo experiencia experimento entonces yo pongo en duda si Belgrano o si Pérez realmente quería seguir en primera aquella vez o se quiso ir al descenso porque a veces los hechos yo por supuesto no puedo demostrarlo con escribano público pero les estoy diciendo hechos que tienen verosimilitud Tigre la pregunta es Tigre puso grosito se quería salvar o estaba haciendo una pantalla para irse al descenso y que sus hinchas no protesten yo creo que si puso grosito se quiso salvar mirá el sprint que protagonizó Tigre casi casi llegan le ganaron a River en el Monumental el último partido Tigre se quiso salvar Belgrano se quiso salvar ahora yo sabés por qué no creo que haya mala intención porque ha sido tan mala la gestión deportiva los últimos años que la verdad creo que simplemente son malos no es que se han querido ir al descenso ahora pero Pérez en el 2007 dudo si no se quiso ir al descenso y además también creo que no quiso salir campeón Santiago agradecemos tu tiempo sabemos que no lo dijimos al principio no tenés mucho así que bueno gracias por llegarte está acá y que sea lo mejor para Belgrano Dios quiera no por favor sí que entre todos tratemos de levantarlo a Belgrano y seguir pagando las cuotas que no haya nadie que deje de pagar la cuota este bueno Dios ayude a Belgrano porque hoy es lo que necesitamos gracias Santiago gracias a ustedes muy amable Santiago Montoya pasó por los micrófonos de fútbol de fútbol mico que deje de pagar que deje de pagar que deje de pagar